A fines del siglo pasado y principios de este siglo, nuestros compañeros de la filial de Argentina hicieron una gran contratación, trajeron al Fondo de Cultura Económica a un autor importantísimo, me refiero a Sigmund Baumann. De este autor hemos publicado Amor Líquido, Modernidad Líquida, Vida de Consumo, La Globalización. La mayor parte de estos títulos en Argentina tienen 18 ediciones, en México 10, en España 10 ediciones y en su conjunto pues ya hemos llegado a muchas decenas de miles de ejemplares dada la trascendencia de este autor. Pero la gran noticia es que los tenemos en oferta y adicionalmente estamos reimprimiendo muchos títulos que estaban guardados en el clóset. Ya están a la venta y hoy me ocuparé de un tema crucial en todos estos libros y es el tema de la economía moral. A la sociedad contemporánea se nos ha impuesto la creencia de que todas las relaciones económicas se escenifican y sólo tienen sentido en una economía de mercado de consumo. Aún más, esta imposición también se ha trasladado a las relaciones humanas actuales. La felicidad y satisfacción de las personas se calcula a partir del indicador denominado Producto Interno Bruto PIB, que es básicamente una medición resultante de la suma del dinero gastado por toda la población. De acuerdo con ese modelo económico neoliberal, la suma total de la felicidad humana aumenta a medida que mayor cantidad de dinero cambia de manos. El crecimiento del PIB hace creer al binomio gobierno y sociedad que en la medida de que exista riqueza y vida de consumo, la población incrementa sus niveles de bienestar. No se cuestionan las consecuencias de ese indicador, por ejemplo, en la ingesta inmoderada de alimentación altamente saturada en grasas y azúcares y los consecuentes efectos sociales contra la salud pública. Todo es un negocio bien estructurado. El capital produce alimentación chatarra creando enfermedades. El sistema de salud pública y privada aumentan. La industria farmacéutica cierra el ciclo generando los productos para una sociedad obesa o diabética. Tampoco se advierte que el crecimiento del PIB cada día se asocia a una mayor desigualdad económica entre las clases sociales. La riqueza es para un cada vez más reducido grupo social, mientras que la pobreza aumenta para más sectores sociales, entre ellos personas de tercera edad o con discapacidad condenados a la exclusión y el olvido. En contraposición a la economía de consumo, hace su aparición la economía moral, aquella que se nutre de un entramado de alianzas de comunidades productoras autónomas frente al gran capital. Sociedades cooperativas que logran tener una mejor distribución de los ingresos y la riqueza entre los trabajadores manufactureros y agrícolas. Una economía que privilegia los lazos humanos y los compromisos duraderos. De esto y de muchos otros temas trata el libro Amor líquido de Sigmund Bauman. En el orden de las relaciones humanas, la obra de Bauman, Amor líquido, que forma parte de un grupo de obras entre las que destacan también modernidad líquida y vida de consumo, aborda cómo la economía consumista impone también sus reglas a la sociedad. Así se presenta también un fenómeno de valor de cambio entre las personas. Las reglas de ese libre mercado se asimilan en el individuo en su órbita cotidiana. El, entre comillas, hombre sin atributos, personaje prototípico del novelista Robert Musil, cede su lugar preponderante al moderno, entre comillas, hombre sin vínculos. En su soledad y aislamiento, el individuo moderno busca relaciones efímeras de úsese y tírese, como el consumo actual. Rehuye al compromiso de largo plazo. Para Bauman, la tentación de enamorarse es avasalladora y poderosa, pero también lo es la atracción que ejerce la huida. El señuelo que nos induce a buscar una rosa sin espinas está siempre presente y resulta difícil de resistir. Las relaciones de pareja comienzan a barajarse como las acciones de la bolsa. Se pueden vender o intercambiar en cualquier momento. El vínculo amoroso es superfluo y efímero. El compromiso pasa a segundo plano. A nivel social, el compromiso se pierde. El individualismo prevalece sobre las necesidades del grupo. La unión sexual también se pierde. El orgasmo, sin la prevalencia de un sentimiento de amor por la pareja, se torna también efímero. Citando a Eric Fromm, afirma Bauman que el sexo solo puede ser un instrumento de fusión genuina en conjunción con el amor. Este apasionante libro también se abre una puerta a la esperanza. Ante el racismo prevaleciente, ante la discriminación hacia los adultos mayores, los discapacitados, ante la marginación de las clases trabajadoras y de la gente del campo, existe una luz al final del túnel. Esa luz tiene que ver con relaciones humanas que estén basadas en la solidaridad y en el amor por el otro. Eso es algo muy básico. Cuando nosotros aprendemos a ponernos en los zapatos del que sufre, del que no tiene los recursos mínimos de subsistencia, y ayudamos sin esperar nada a cambio, empezamos a sentir una enorme transformación personal. Cuando esta transformación se vuelve un hábito de vida, estamos ya en camino hacia una sociedad mejor, hacia un mundo que no es una sociedad líquida, sino es una sociedad basada en el amor, no en los bienes de consumo. Ayudar a los demás. Ese es el camino. Y Bauman nos presenta en todo su tiempo. Muchas gracias.